Compadre de Cristo González Maldito vicio porque eres así Yo te desprezo y tú no te das cuenta Ay, maldito vicio porque eres así Yo te desprezo y no te das cuenta Cuando me encuentro lejos de ti En el camino que me presentas Ay, cuando me encuentro lejos de ti En el camino que me presentas Mariflores, Dios me dista de corazón Y si en la calle me encuentro un amigo Me brinda un trago y es mi perdición Y si en la calle me encuentro un amigo Me brinda un trago y es mi perdición No me preguntan si yo he comido Solo me invitan un samar marrón No me preguntan si yo he comido Solo me invitan un samar marrón Mi hermano Milton Roa Su cito Joana Salazar Y su muchachito Martín Roa Díganle a Germán que haga la viuda de pescado Y este pase le gusta al Toro Gil y a su hija Adela Barrio y a mi compadre Juan En Garrapata Magdalena La Chile Contrera En Caño de Oro Maldito vicio te digo hasta luego Estoy cansado de tanto placer Cacique de Valencia Con tu trigo Maldito vicio desde hoy te dejo Voy a gozar con mi mujer Maldito vicio desde hoy te dejo Voy a gozar con mi mujer Y también lo goza Mi primo Miguel Lojosa Barrandeando con el Che Díaz Ingeniero Diego Posada Hasta Panamá Maldito vicio desde hoy te dejo Beb dua No hay nadie No hay nadie Gracias por ver el video.